Este es el Alcatel OneTouch Idol. En esta ocasión conoceremos las pruebas de grabación de video que hemos realizado tanto en modo diurno como en modo nocturno. Recordemos que este smartphone tiene una cámara de 8 megapíxeles y su video está grabado a 720p. También los invitamos a revisar el análisis completo, así como el unboxing de este smartphone. Recuerden, está todo publicado en el canal de Pasión Móvil. Esta es la prueba diurna de grabación. Como pueden ver, tiene colores bastante correctos. Si bien se ajusta muy bien, de hecho, y tiene un foco muy rápido, nos sorprendió porque sinceramente no esperábamos el performance en este smartphone de gama media. Los colores son bastante nítidos y hay un buen nivel de detalle. En modo nocturno no es tan bueno, mete bastante ruido, eleva mucho el ISO, me parece que lo eleva por encima de 800, aunque de manera manual solo nos deja preseleccionar ISO 400. Aunque, pues aún así, el focus se mantiene bastante bueno y sin duda servirá el smartphone para la mayoría de situaciones en las que lo ocupemos, siempre y cuando consideremos su precio. Esta es la prueba de grabación de interiores de día. Como pueden ver, tiene buen nivel de detalle. Ahí está en modo automático el foco. Realmente hace un buen trabajo. No es perfecto, pero hace un buen trabajo. Tiene buen nivel de saturación y los colores se ven muy bien saturados y realmente no presenta demasiados errores para lo que realmente consideremos que es una cámara de gama media, un smartphone de gama media con una cámara, pues decente, de 8 megapíxeles. Y esta es la prueba definitiva en interiores, en modo nocturno, con una luz ambiental ahí detrás. Como pueden ver, ahí estoy haciendo ajustes manuales, no estoy haciendo foco automático. Y realmente, pues incluso en condiciones de baja luz, realmente esa luz de atrás no tenía mucha potencia, pero está bastante bien. Entonces, bueno, los invitamos a suscribirse a nuestro canal para conocer las pruebas de grabación de este Alcatel Idol, así como de muchos otros smartphones. No olviden suscribirse y darle like a este video. Les agradecemos por estar con Pasión Móvil. Gracias por ver el video.